Actualidadambiental.pe es una plataforma web, una página web, que tiene como misión el centralizar, el poner todo en un mismo lugar, toda la información ambiental que se produce a diario en el Perú y en el mundo, y que te da una serie de servicios súper bacanes, como por ejemplo, acceso a fotografías relacionadas con medio ambiente, el fotógrafo Thomas Müller, que es un fotógrafo súper reconocido, documentos, investigaciones, libros, y te da también, por ejemplo, la posibilidad de contar con videos, para que tú también los puedas usar en tus ediciones, si eres periodista, ¿no? Tienes también la posibilidad de estar informado diariamente al minuto sobre qué cosas están pasando en temas ambientales en Perú y en el mundo. Yo vi un dato que pusieron en el video que me sorprendió, que el 45% de conflictos sociales en el Perú tienen que ver con medio ambiente. Sí, bueno, es un dato que da la defensoría del pueblo hace un tiempo, en un estudio, un informe que han sacado, y efectivamente, o sea, los conflictos ambientales son el porcentaje más alto, digamos, del total de conflictos sociales en el Perú, ¿no? Y un poco también la idea de esta página es poder ser un vehículo, digamos, un apoyo para que a partir de la información también se pueda generar cambios en los ciudadanos peruanos, justamente tratando de ser una especie de prevención frente a la ocurrencia de conflictos sociales ambientales que muchas veces tienen que ver con temas de malinformación, de desinformación o de información que ha sido de repente puesta con algún tipo de intencionalidad. Lo que van a decir es que este es el vocero de las ONGs verdes, que va a presentar información si es gada y que no hay que creer nada. Mira, la verdad es que es una página web abierta, es una plataforma abierta a los mineros, a los ONGs, al Estado, ¿no? La idea no es tener un punto de vista sesgado desde las ONGs, efectivamente quien hace esta página web es la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que es una ONG, creo, muy reconocida y conocida además por ser una ONG muy objetiva, pero la idea es un espacio de encuentro, de apertura y que nos comprometemos justamente a eso, ¿no? A dejar de lado esta idea sectaria y segregacionista que tienen las ONGs en relación a la difusión de información y justamente ser un espacio de apropiación para cualquiera de nosotros, ¿no? Seas minero, ONGista, bloguero, mentiroso o lo que sea, ¿no? Pero no va a ser más tener este sesgo típico de la minería está mal, fuera de la minería, todo es horrible. No, para nada, ¿no? Al contrario, o sea, parte de nuestra propuesta justamente es que las cosas no son mal, pero sé, ¿no? O sea, hay de por cito un procedimiento, una forma de actuar. El caso de hoy, RAN, que hemos tenido hoy día, es un ejemplo, ¿no? O sea, genera divisas importantes para el Perú, genera trabajo para la población local de la Oroya, pero acá hay un tema de implementación, ¿no? Que es básicamente lo que se quiere atacar, ¿no? O sea, mejores medidas, mejores procedimientos para que las actividades mineras, metalúrgicas y extractivas sean buenas en sí mismas y también den posibilidades de desarrollo a las comunidades y a los pueblos que están alrededor de ellas, ¿no?